saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo nuevo de tu capítulo nuevo de corazón guerrero pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas de canal y activa la campanita de notificaciones lo que veremos en este capítulo nuevo es donde por fin los hermanos guerreros hablarán por primera vez con su madre no obstante elisabeth le contará todos los hechos sucedidos sobre la separación de ellos en otra parte veremos donde carlota la misma consigo una pistola y ésta tiene planeado nuevamente matar a mariluz y esto viene a que a ella le dijeron que se encuentra en un hotel mariluz con su amado jesús así que para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que vaya y te suscriba este canal y activa la campanita de notificaciones